Como Danilo Medina que ofreciera en campaña cosas y viniera a cumplirla con tanta celeridad. Pero tampoco nunca antes había visto un ministro de ninguna índole que ofreciera una cosa en una comunidad y viniera dos meses antes del tiempo que él puso para venir a dar inicio a esta obra como lo está haciendo hoy el licenciado Gonzalo Castillo. De modo que este es un día histórico para Hierbabuena, un día totalmente histórico porque hoy se va a hacer lo que nunca se ha hecho en Hierbabuena que es el eslogan de campaña del licenciado Danilo Medina. Por lo que con la construcción de este puente hay motivo de sobra para todos y nosotros y nosotras para dar la más calurosa de las personas.